Me voy a gritar, me excitan a gritar Soy como una loca para la zona de troca La venta y el volcán, el punto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento Ya no se uniga de presión, no va a terminar Ya no te hace daño Oh, 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 oh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Hoy estoy aquí Por la llorada Y mi corazón y mi altar Siempre brindarán Y yo te amaré Te amaré por siempre Que el amor que peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Oh, 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 oh Yo te amaré, te amaré por siempre Pero no te pese a acabar, el rey se va a atrasar El rey se va a atrasar